La categoría juvenil, modalidad marcial, aplausos para ellos. ¿Quién se prepara para hacer su recorrido ante los ciudadanos? La categoría juvenil, modalidad marcial, aplausos para ellos. 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 ¡Gracias! 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 Atlanta, del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Atlanta, Bello, a ver los vellanistas. Categoría juvenil, modalidad marcial. Venimos del norte del área metropolitana del Valle de Aburra en la ciudad de Bello representada por esta magnífica banda atlanta Escuela de Aburra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!